hola bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo calcular el procedimiento ASG aumento salarial general ingresamos a la rutina de actualizaciones empleados empleados seleccionamos a cada uno de los empleados que vamos a realizar la actualización de salario en la carpeta cargos y salarios campo origen del sueldo para confirmar tener configurado el origen 1 que corresponde al empleado confirmamos ingresamos posteriormente a la definición de cálculo del conceptos seleccionamos el concepto s01 que corresponde al sueldo calculado nos vamos a la carpeta bloque de asientos y confirmamos que el campo lee incidencias esté como 1 que si lee la incidencia damos clic en cerrar posteriormente ingresamos actualizaciones definiciones de cálculo periodos seleccionamos el proceso que estamos calculando damos clic en modificar y seleccionamos el procedimiento de cálculo damos clic en la consulta para seleccionar el aumento de sueldo general confirmamos que tengamos ya el periodo configurado es importante mencionar que el campo fecha de pago debe de estar informada la fecha en que será aplicado el nuevo salario confirmamos que el periodo esté seleccionado y damos clic en grabar para capturar el nuevo importe del salario a cientos incidencias por concepto en este caso vamos a seleccionar el concepto s01 que corresponde al sueldo calculado y damos clic en el botón modificar capturamos el proceso el periodo y el número de pago vamos a seleccionar la matrícula del empleado y vamos a capturar el nuevo valor del salario que vamos a actualizar confirmamos con el botón de grabar una vez que realizamos la captura de la incidencia del nuevo salario ingresamos a la rutina misceláneas cálculos por procedimientos seleccionamos el proceso tipo de procedimiento que corresponde al aumento de sueldo general y automáticamente es seleccionado el periodo que ya previamente habíamos configurado en la rutina de periodos ejecutamos el cálculo en el botón confirmar damos clic en el botón ok para poder visualizar la información que hemos calculado podemos generar el informe planilla de haberes que se encuentra dentro de informes periódicos planilla de haberes damos clic en otras acciones parámetros informamos las preguntas del proceso el procedimiento y el periodo que estamos ejecutando damos clic en el botón ok y damos clic en imprimir para que sea generado el informe una vez confirmado que los sueldos son correctos y antes de actualizar los nuevos salarios en el maestro de empleados es indispensable realizar el respaldo de las tablas sra sr 3 y sr 7 ingresamos a la rutina misceláneas cálculo por procedimientos seleccionamos el proceso y tipo de procedimiento que corresponde a sg aumento de sueldo general y marcamos la opción habilitar grabación damos clic en el botón confirmar para que se ejecute el cálculo por segunda vez y sean grabados los registros en el maestro de empleados e historial de salarios damos clic en el botón ok posteriormente entramos a la rutina actualizaciones empleados empleados y seleccionamos al empleador que modificamos el sueldo y confirmamos en la carpeta cargos y salarios el campo sueldo de esta manera concluimos con el procedimiento para actualizar los salarios de los empleados espero que este proceso sea de utilidad nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias